Por supuesto, cada vez que hay elecciones, inevitablemente pasa el tema de los DNI atrasados, no por tanto por el sistema nuevo, que la verdad es que es bastante rápido, sino por la gente que se cuelga a hacer las renovaciones y demás. O lo que le pasó a Jessy, que la chorearon en la puerta de la casa, le sacaron el documento, fue a hacer el trámite y le dijeron... Tenés 10 días de espera. 10 días de espera. Y le daba justo el plazo. Y le llegó el documento. Así que va a poder votar con su documento nuevo. Vamos a hablar con la doctora Claudia Corrado, que es directora del Registro Provincial de las Personas. ¿Cómo le va, doctora Mariano Pérez de Eulates? Mi nombre, buenos días. Hola, Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Gracias por atendernos. No, era para confirmar el dato de que tenemos entendido que sábado y domingo, o sea, el mismo día de la votación, va a haber operativos de entrega de DNI como para que la gente que todavía no lo ha podido recibir o no lo ha podido tener. Exactamente. Mirá, les agradezco el llamado. Estamos difundiendo porque hemos llegado a una cifra terrible. 85.000 documentos en la provincia están en nuestros registros civiles, en los centros de documentación rápida, esperando que el ciudadano los venga a buscar. Viste que el domicilio, como bien decís, es rápido el trámite de DNI, pero el correo llega al domicilio de la persona. Cuando no la ubica, que va dos veces el correo hasta el domicilio de la persona, ese DNI vuelve al registro civil o al centro de documentación rápida donde la persona lo efectuó. Y bueno, la gente por ahí espera, 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 no revisó por ahí su casijita, digamos. De buzón. Claro, y entonces el documento lo estaba esperando en su registro civil. Te digo, acá en La Plata, en el centro de documentación, tenemos más de 7.000 documentos esperando que la gente vaya a buscar y estamos haciendo un operativo desde hace unos sábados para atrás, que bueno, ahora ya está, yo lo vengo difundiendo, pero bueno, lo importante es que este sábado, de 9 a 13, vamos a tener los registros civiles abiertos y el domingo mismo, entre las 8 y las 18, todos los registros civiles, no solo el centro de documentación, van a estar abiertos para que las personas, los ciudadanos, vayan a retirar su documento y puedan, como venía escuchándolos, participar de este acto eleccionario. Así que, bueno, indudablemente necesitan el documento. Doctora, una duda tengo. Si yo, yo tengo que retirar el documento en el lugar donde lo hice. Sí. A ver, ¿por qué? Porque naturalmente ese DNI va a volver ahí. Claro, perfecto. ¿Ok? Porque acá en La Plata por ahí lo tramitaste en Tolosa, en Los Hornos, no en el centro de documentación de calle 46. Entonces, ese DNI vuelve al destino, vuelve al registro civil, que seguramente es el más cercano a su domicilio. Ahora, yo le digo la verdad, cuando yo hice el trámite de renovación del DNI, yo no sé si eso sigue vigente, pero a mí hasta me mandaban un mensaje de texto avisándome dónde estaba el documento. Sí, eso realmente lo efectúa el Ministerio del Interior. Ah, eso es del Ministerio del Interior. Exactamente, sí, porque es tan rápido que uno se toma el documento en forma, el trámite, digamos, en forma digital. En ese momento viaja vía internet a la fábrica en Buenos Aires y ya sale embalado para el correo argentino. Y el correo lo lleva a domicilio. Ya te digo, dos visitas, no lo encuentra, ese DNI vuelve al registro civil o al centro de documentación, en este caso en La Plata, en calle 46, 4 y 5. Porque además, si vos en el padrón figuras con ese documento, con el otro no vas a poder votar. El tema es que... O sí. El tema es así. Vos podés estar en el padrón, imaginate con el DNI, que ahora se llaman, antes, ¿se acuerdan que se llamaban duplicado, triplicado? Bueno, ahora se llaman ejemplar A, ejemplar B, C, y así sucesivamente. Si en el padrón estás con el ejemplar B, por ejemplo, y vos en el interin el año pasado, o hace unos meses, o el mes pasado, te robaron, como decían recién, y te haces uno y viene el ejemplar C, vos podés igual votar con el ejemplar C. Ah, bien. Ese caso le pasó a nuestra colega, que la tenemos acá al lado, a nuestra locutora. Bien, que se quede tranquila, porque no va a votar. Le robaron, renovó el documento, pero le robaron hace 20 días, 15 días, y ya le llegó el documento nuevo, pero tiene el B, no tiene el A. Pero igual lo podés votar. Exacto. Es muy importante que me lo preguntes, porque lo contrario, por ejemplo, si ella lo vuelve a encontrar, su ejemplar B, imaginate que se lo encontró en la calle tirado porque se lo devolvieron, pero sí tiene el que sigue, el C, no puede ir con el B, tiene que ir con el último documento que se hizo, ¿sí? Bien, bien, entiendo. Eso es muy importante que la gente lo sepa. ¿Sabés por qué? Porque ahora los documentos no se devuelven. Es decir, vos cambias el domicilio y tramitas uno nuevo, pero no te piden, no te retienen del DNI. No, por eso le digo... Con lo cual la gente a veces tiene el verde, el celeste, la tarjeta o la tarjeta, es decir, uno va acumulando documentos en la casa, pero recuerden que el válido es siempre el último, ¿ok? Por eso le digo que debe haber algún colgado, yo me imagino este escenario. Tengo la libretita verde, no, voy a renovar el documento para hacer el documento nuevo, hago el trámite, no lo voy a buscar. Se me llega la elección y hay un colgado que va a decir, ah, total tengo el documento verde, voy a votar con el documento verde y lo van a sacar rajando. Exactamente, exactamente. Tienen que votar con el último documento tramitado, pero también les quiero decir, si no lo hicieron, porque como vos decís, están colgados, vamos a hablar de los que no lo hicieron. Esa gente, la Cámara Nacional Electoral, a principio del año habilitó todos los documentos con los cuales se pueden votar. Y te digo, es tarjeta, tarjeta y DNI, libretita celeste, libreta verde, libreta cívica y libreta de enrolamiento, la de nuestros mamás o abuelos. Sí, 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 claramente. Todo está habilitado, pero obviamente, siempre es el, es decir, yo puedo tener acá dos o tres documentos, que me los quedé de recuerdo, pero el último es el que me sirve para votar, ¿sí? Bien, perfecto. Le hago la última y la libero. ¿Usted quiere difundir algún tipo de número de teléfono o una página web para alguna duda o algo directamente? Mirá, por la página web del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, que está a cargo de Alberto Pérez, la página es www.govlarga.gba.gov.ar. Y si querés, te doy un 0800 también del registro de las personas, si le permitís. Perfecto, adelante. 0800-999-6304. Entre las 8 y las 16 los atendemos y les podemos dar información de dónde se encuentra su DNI. Perfecto, buenísimo. Le agradezco la paciencia por explicarnos esto. No, por favor, gracias a ustedes. Estamos hablando con la doctora Claudia Corrado, directora del Registro Provincial de las Personas. Van a entregar DNI el mismo día de la votación y el sábado, o sea, más o menos mañana, para que todos puedan tener su último documento para ir a votar.